ULTRAVIOLETA Aprovechamos para contarle al sector Mientras caminamos por esta, tu casa ¿Quién es el señor Carlos Centeno? Bueno, pues yo soy Carlos Centeno Soy mexicano Soy papá, no se notó, ¿verdad? Creo Soy papá de Andrés, Alejandra y Ana Soy esposo de Magali Desde hace 21 años Felizmente casado Y bueno, en Colombia ya tengo prácticamente Casi seis años Me ha tocado vivir en Sudamérica En los últimos 19 años En cuatro países Y bueno, feliz, feliz, muy feliz De recibirles el día de hoy ¿Por qué es importante El servicio al cliente? ¿Por qué es importante para las empresas? ¿Para las compañías? Hoy que casualmente estamos en el gran sitio De servicio al cliente de tu compañía Bueno, pues mira El servicio al cliente es El centro de todas nuestras decisiones En claro Porque sabemos que tenemos que entregar Lo mejor de nosotros Que nuestro cliente esté feliz Con los servicios que adquirió con nosotros Que tenga la mejor experiencia Y bueno, hay más de 11 mil personas Trabajando en todo esto Aquí vamos a poder ver En este centro de atención al cliente Que hay una atención de primera calidad Tenemos aquí en este centro de atención También no solamente Lo que nos conoce más la gente Que son teléfonos móviles Servicios móviles Sino también computadores Televisores Accesorios para el hogar En fin Todas las tiendas De claro Que ya son más de 1.400 A nivel nacional Están con lo último En la tecnología Recibiendo a todos nuestros clientes Aprovechemos para contarle Al sector del marketing La publicidad Y las comunicaciones ¿Qué aprendizaje dejó la pandemia Para una marca tan grande en Colombia Como lo es Claro Colombia? Bueno, mira Yo creo que el principal aprendizaje Es que tenemos que trabajar Todos juntos Que de esta no salimos De manera aislada Tenemos que unirnos Como sociedad Como compañías Como gobierno En el caso de nuestra compañía Los más de 11.000 colaboradores Que formamos esta empresa Desde un principio Estuvimos trabajando De manera Primero virtual Hasta el mes de mayo Después ya de manera presencial A partir de mayo Del año pasado O sea del 2020 En mantener a Colombia conectada Montamos un centro de operaciones Que estaba trabajando 7 por 24 Con más de 4.000 ingenieros A nivel nacional Que estaba siguiendo Minuto a minuto El desempeño De nuestra red ¿Para qué? Para que todas las personas Que nos ven Pudiesen estudiar Trabajar Y coordinar Las operaciones De sus empresas Desde el lugar Donde estuviesen Así que el mensaje es Tenemos que seguir trabajando Unidos En colaboración Para salir adelante De estas dificultades Carlos La inspiración La creatividad De este escenario Tan lindo De nuestro sector ¿Cómo te inspiras? ¿Y cómo inspiras A tu gente En Claro Colombia? Bueno, mira A mí Lo que me inspira Es mi familia Mi familia Es mi motor Todos los días Me levanto Pensando en ellos Y en cómo puedo Hacer lo mejor Para que ellos Salgan adelante Y bueno Y sin duda También siempre me ha motivado Cumplir objetivos Cumplir metas A lo largo A lo largo de todos Estos años En los que he Trabajado En este sector ¿Y cómo Busco inspirar A las personas? Muy simple Con el ejemplo Yo nunca le voy a pedir A alguien Que haga algo Que yo no esté Dispuesto a hacer Si decimos Tenemos que estar En la calle Hay que ir a la calle Todos a recorrer Los puntos de venta A visitar Las antenas Las estructuras En fin Todo Así que yo creo Que es la mejor Forma de actuar Con el ejemplo No puedo dejar De preguntarte Tu definición De marketing Tu definición De creatividad Bueno Yo creo que La definición Más simple De marketing Es cumplir Y exceder Esas necesidades De todo el mercado De nuestros clientes Diseñar Productos Servicios Soluciones A la medida De nuestros clientes Y sin duda Saber comunicarlos Saber Venderlos De la forma En que el cliente Entienda Que es lo que Está comprando Y que es lo que Está teniendo Como beneficio Más adelante Y la creatividad Yo creo que es Generar ideas Para resolver Diferentes Problemas Hablemos De la innovación Hablemos De Que puede Mostrarle Al mercado Claro A la hora Hacer Innovación Bueno Diego Y mira Aprovechando tu pregunta Te quiero presentar A nuestro centro De innovación De empresas Y negocios En Claro Tú vas a ver Acá que es un Espacio Especialmente Dedicado Para nuestros clientes Y bueno Acá recibimos Generalmente A todos nuestros Clientes Para hacer Lo que llamamos Co-creación Que es entender Esas necesidades Ves que es un Espacio Especialmente Diseñado Para esto Aquí podemos Tener reuniones Y aquí mostramos Todas estas Soluciones Que ahora te voy A mostrar Un poco más En detalle Por ejemplo Acá te puedo Mostrar Que tenemos Es una Plataforma Que se llama Claro 360 Aquí analizamos Todos los datos Con los Digamos Los hot spots De wifi Que instalamos En centros Comerciales O en oficinas Aquí podemos Ver el comportamiento De todos los usuarios Que han visitado Ese local El número De sesiones Que han abierto En fin El tráfico Generado Los consumos Que han tenido Inclusive Personas Que podemos Identificar A través De cámaras También El sexo De las personas El estado De ánimo Y todo eso Combinado Con el wifi Bueno Entonces Acá tenemos Otras soluciones Que son muy buenas Esta por ejemplo Está enfocada Al control De videoanalítica Aquí podemos Ver que Las personas Podemos Analizar El número De personas Que entran A un local Los estados De ánimo Etcétera Inclusive Si traen Mascarilla O no Traen Mascarilla Todo esto Es un control Digitalizado Acá por ejemplo Esto funciona Para ciudades Inteligentes Podemos tener Mapeadas A través De dispositivos Móviles Por ejemplo Todas las ambulancias Y patrullas De policía Para disparar Dependiendo Del centro De emergencia 911 911 La ambulancia O la patrulla Más cercana Para atender Una emergencia Lo mismo Con los bomberos Todo esto Se mapea Y se despacha A través De este centro Digital Y en esta zona De acá Tenemos por ejemplo Soluciones Que están enfocadas A la agricultura Todo lo que se refiere A sensores Y el manejo Digamos De los cultivos Mediciones Que permiten Optimizar Pues la producción Agrícola Aprovechemos Para contarle Al sector Números En general ¿Cómo va la compañía Empleos? ¿Qué genera Clientes? Etcétera Bueno Lo primero Que quiero decir Que estos números Que les voy a contar El día de hoy Pues son Una gran responsabilidad Para mí Y para todos Los que formamos Claro Porque atendemos A 36 millones De clientes En Colombia Básicamente 33 millones De clientes Móviles Y 3 millones De hogares En los cuales Entregamos Nuestros servicios Ya sea de internet O de televisión Como ya decía Somos 11 mil Colaboradores Directos Considerando Claro Y Global Hits Que es una empresa Que desarrolla Software Y aplicaciones Como las que acabamos De ver Hace un momento Y Tenemos más de 40 mil Empleos Indirectos A través de Todos nuestros Aliados Que utilizamos Para instalar Los servicios En la casa Para mantener Nuestras redes Etcétera Y lo que te puedo Decir es que Bueno pues ya Tenemos hoy Cobertura 4G En mil Noventa municipios A nivel nacional Esto significa 99% De los municipios Y tenemos 112 municipios Más bien ciudades Con cobertura De fibra óptica Para el internet En la casa La ANDI los premió En inclusión social Y laboral ¿Cómo se logra eso? Hemos puesto Especial Enfoque A las comunidades Más vulnerables Hemos contratado A jefas De familia Por ejemplo Hemos contratado A personas A través de un convenio De un acuerdo Que tenemos Ya de muchos años Con los amigos Del alma Que es esta Asociación Que cuida De las personas Que tienen Algún tipo De deficiencia Cognitiva Y ya tenemos Hoy más de 20 Personas Contratadas En nuestros Centros de atención Trabajando A través de Best Buddies Que es amigos Del alma Y también Por ejemplo A través de Con el apoyo De Cuso Internacional Y la Embajada De Canadá Hemos contratado Muchas personas Que han sido Repatriadas Personas desplazadas Y también Algunos migrantes Que han llegado Al país No puedo Dejar ir Al presidente De Claro Colombia Sin que nos cuente ¿Qué es eso Que no sabíamos Y hoy puede Revelarnos Con Ultravioleta? Bueno La verdad Es que muchas veces Las personas Nos sitúan Como una empresa De telecomunicaciones Pero nosotros Hacemos muchas acciones De compromiso social Todos los días Adicional a lo que Es nuestro trabajo De ofrecer La mejor experiencia A nuestros clientes Por ejemplo En el Frente Social Estamos trabajando En entregar Un proyecto Que se llama Escuelas Conectadas Es un proyecto De la empresa No es adicional A las acciones Que hace el gobierno Y ya llevamos 60 escuelas En las cuales Hemos entregado Internet sin costo Y que va a quedar Ahí de manera Permanente En comunidades rurales También tenemos La Copa Claro Por Colombia Que donde más De 3 mil niños Juegan ahí Pero no solamente Adquieren conocimientos O habilidades deportivas Sino también De valores Que les van a servir En toda su vida Y tenemos Por ejemplo También unas becas Que manejamos Con la leyenda Vallenata En Valledupar Donde estamos Becando 60 niños Precisamente Becas musicales Para mantener Viva la cultura Del vallenato En Colombia En el Frente Ambiental Hemos firmado El compromiso Con el Ministerio Del Medio Ambiente Que hace parte Del compromiso De Colombia De ser Carbononeutrales En el año 2050 Y el año Pasado Por ejemplo Reciclamos Más de 320 toneladas De residuos Electrónicos Que tienen que tener Un tratamiento Especial Y hoy 87% De nuestras Energías Ya son Limpias Así que Seguimos trabajando No solamente En entregar Los mejores servicios Sino también Con este compromiso Social Y ambiental Con Colombia Y ya para Despedirnos ¿Qué es eso Que hace el presidente De Claro Colombia Cuando no trabajan Telecomunicaciones? Bueno La verdad Que me gusta Estar muchísimo Con mi familia Me gusta mucho Salir a trotar A montar En bicicleta Y bueno Me gusta mucho Leer libros De historia Ver series También históricas En eso me encanta Pasar el tiempo Pero principalmente En familia Él es el presidente De Claro Colombia Él es Carlos Centeno Carlos Millones de gracias Por detener Esa agenda Por atender A Ultravioleta Y contarle Al sector Que hace una compañía Tan importante Que mueve la economía En nuestro país Millones de gracias Y seguimos Bueno Muchísimas gracias Un gusto Saludarlos a todos Y bueno Ya saben Aquí estamos Para ayudar A toda Colombia Y siempre dispuestos A dar lo mejor De nosotros Ultravioleta Y siempre dispuestos Y siempre dispuestos A la vez Que mueve la economía Y siempre dispuestos A la vez